¿Qué es la palabra del Señor? Por favor, no rompas tu alianza. Mis ojos se deshacen en lágrimas día y noche sin cesar por la terrible desgracia de la capital de mi pueblo, por su herida insanable. Salgo al campo muertos a espada, entro en las ciudades fallecidos de hambre. Profetas y sacerdotes recorren el país y no logran comprender por qué has rechazado a Judá y sientes asco de Sion. ¿Qué es la palabra del Señor? ¿Es que nos has herido sin remedio? Se espera mejoría y no hay bienestar. Al tiempo de sanarse sobreviene el espanto. Señor, reconocemos nuestra culpa y los delitos paternos. Te hemos ofendido. Por tu nombre no nos rechaces, no desprestigies, Señor, tu trono glorioso. Recuerda la alianza con nosotros y no lo rompas. Qué linda que es esta oración de Jeremías, este encuentro con el Señor. Por una parte, de nuevo, insiste mucho en el dolor, insiste mucho en esta angustia. Pero cada una de estas tristezas y cada una de estas situaciones en que nos encontramos, queridos hermanos, es porque nosotros nos alejamos de Dios. Pero a pesar de alejarnos de Dios y de este grito de angustia que sale desde adentro, Señor, es que sientes asco de Sion, dice, sientes asco de nosotros. Y tal vez el Señor, si iría por la justicia, sentiría asco de nosotros. Pero después dice, tú eres, Señor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón. A pesar de que nosotros nos hemos equivocado, a pesar de que nosotros vamos detrás de las idolatrías, detrás del dinero, detrás del placer, detrás de todas aquellas cosas que simplemente a nosotros nos conviene según nosotros. Sin embargo, el Señor dice, no. Lo importante es aquí poner los valores por delante, ir detrás de los valores. Y esos valores solamente nosotros los encontramos en el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.